esto es la virgen de la alta gracia todos los felices vienen como cada año este año no han venido tanto vela lo que pasa es que tú sabes que todavía se está con la restricción del todo y que ya no vienen ya las personas no amanecen en peregrinaje como antes no le permiten que amanecen dormir aquí pero si la gente ha acudido mucho ha venido que cada quien tiene su petición cada quien tiene su necesita es un milagro se ha cumplido amén madre en algún momento llegaste también a dormir aquí yo siempre todos los años guau qué pasa que ahora no se puede dormir por eso yo no dolió ok otra cosa que podríamos hablar historia de sobre la virgen de la alta gracia a muchos brujos el que no quiera tomarlo toma el que no lo quiera hacer no lo hace por ejemplo y ellos hay brujos que tienen muchos años trabajando que son brujos más viejos que yo que quedan de raíz de raíz de antaño saben que lo que yo voy a decir tiene su fundamento nosotros trabajamos el año entero por ejemplo hoy es 21 de enero del 2022 yo voy a durar un año entero trabajando el 21 de enero del 2023 ya es un año verdad un próximo año que sucede por ejemplo yo cobro hay una consulta mía que cuesta tres mil 777 pesos yo quiero que sepan que hay una parte de esta consulta que yo tengo que depositarla en un sitio para que para el día de espera para una obra del día o sea que tú tú de cada consulta tú guardas una parte un por ciento para atraerse la la vida mira yo tengo otra consulta que cobró tres mil pesos y de eso guardamos porque llegan yo guardo por empresa comida que yo doy que comparte de ese dinero otras cosas ese dinero que se le da cuando nosotros los brujos cogemos dinero de este dinero que ahorramos en el altar este punto al abril de la baja de este dinero que estamos hablando hace una alcancía si le hacemos este punto a la vida y tomamos el dinero y venimos y saludamos a la gente que se piden aquí en la iglesia nosotros estamos descargando estamos descargando y estamos recibiendo la bendición entonces eso es un punto de la vida ustedes lo pueden hacer hacer su alcancía por ejemplo abajo donde ustedes tengan la vida en la mesa ya que en esa ocasión ustedes van a ver cómo le van a llevar a muchos clientes y también elevada prosperidad o sea madre que para lo que yo estoy entendiendo no sólo venía agradecerle tú como persona sino también tiene que dar tiene que darle tiene que dar la obra con gracias a la iglesia yo tengo mi devoción aquí donde la vida después que conocí la iglesia de san miguel tengo una devoción con san miguel allá en la capital porque hice una petición a él y él me la concedió ok o sea madre tú va tú va también a donde san miguel y prontamente voy a estar en el grito de vallaguana el cristo de vallaguana porque tengo algo con él con el grito de vallaguana que me falta poco ya desde que me compran hoy allá bueno madre pues muchas gracias una vez más señor usted sabe que nosotros vivimos abordando a la madre con diversos temas y madre otro punto tiene algo que tú quieras vamos vamos a dar un baño de la suerte a la gente la gente siempre vive pidiendo vamos vamos a tomar señores miren la gente abordando a la madre así mismo ya tú sabes bendiciones enganchame la bendición agarralo agarralo enganchame la bendición enganchame la bendición gracias al gordo gracias al gordo Amén Amén Gracias a la misericordia Ahí mamá Ahí toné Como madre Yo me llamo Rosa, yo me llamo Sargache Yo no durmé de ella Yo tengo todo lo que pasa Yo no puedo trabajar Yo le pedí a Dios y a la vida San Miguel, yo no me conseguí un dólar Oye Mire, mire, mire Tres meses pagando Porque no tengo una inmensa No está conmigo, regando con la droga No me da conmigo Yo también en la calle No me da Gracias a la misericordia San Miguel le escucho A ti mismo A eso que nos referimos A eso No hay una Usted me había visto a mí, señora, algún día No, yo vivo aquí Yo viajo, pero vivo Vivo aquí en Santo Domingo Yo trabajo, lo misterio Mira que no la conoce, madre Yo no la conozco, pero Ella tiene su misterio Tú tienes que, aunque sea, poner tu cuadrito Si no, el día que encuentres para prender una vela Tú la prendes El día que no encuentres, no la prendes Tú tienes que sentir Si no lo sirven Los misterios del saber Le dieron un palet 100.02 Y yo no lo pude jugar Le dieron 100 100.02 Le dieron 100.02 100.02 Llámalo Me escondió Madre Hace rato El atleta Gracias, mi amor ¿Es el Junior Noel? ¿Union? ¿Union Noel? ¿Union Noel? ¿Un barrio lindo? ¿Un barrio lindo de San Pedro? ¿De aquí de Higüey? ¿Tú eres un brujo? Sí Con gracias a la misericordia Mi hermano espiritual Mi hermano espiritual Yo soy el maestro de Higüey Él sabe Diferente Ustedes son Nosotros somos una sola gama Aunque muchos no lo quieran entender así Somos una sola gama Porque servimos a un mismo misterio Gracias a la misericordia La fuigine La fuigine Es un celo Es un celo Con gracias a la misericordia Dice que ¿Tú vas a ir para la fiesta? Sí Ok Allá te esperamos hermano Algo que tú tengas que decir hoy Algo que tú tengas que decir hoy Del día de la Virgen Que tú le sueltes a toda la gente Que tú le sueltes a toda la gente Que tú le sueltes a toda la persona que está aquí Que hace falta fuerza Pero en el día de hoy La Virgen Y lo que nosotros creen Va a bendecir a nosotros Amén A todos los trabajos Amén Y los trabajos que se enfrían Que se calientan en el día de hoy Con gracias a la misericordia Amén Gracias Madre Tú eres muy Un hermano Tú eres muy conocida Vamos a darle las gracias A todas las plataformas digitales Que han permitido Nosotros poder Es que hay mucho Oye Cuando yo veo Algunos comentarios Aunque tú sabes que yo Hay personas que Tienen que buscar Cierta Forma de desahogar Agarrarse de la fama del otro Tienen que buscar Cierta forma Para desahogar su filtración Entonces escriben Esos brujos De redes Sí Hay una cosa Yo tengo 30 años Trabajando mi teleno Tengo 30 años Haciendo fría Haciendo horas tantas Yéndome bien Yéndome mal Haciendo de todo Ok Llegaron las redes Gracias a la misericordia Gracias a la misericordia Porque a través de las redes Tú puedes llegar más lejos Mira como ese hermano Hoy Puro venía a saludarme Sí ¿Por qué? Porque me ha visto A través de las redes Amén No se dejen marginar Señores No se dejen Nuevos cayentes Nuevos caballos Amén No se dejen marginar Porque todos los tiempos cambian Amén Todos los tiempos cambian Mi hija me relaja A mí me dice A mí Ve acá mami Pero tú no usabas WhatsApp Y tú ahora no me vas a corneta Tú no También recordándole a todos Que yo no tengo Facebook Sí Ni TikTok Ni tengo TikTok Personas que se cuelgan Con mi cara Pero ese es el precio De la fama El Instagram madre ¿Lo estamos manejando ya? Lo vamos a empezar a manejar Ok Señores El Instagram de la madre El mismo de siempre Lo que pasa es que ahora mismo Santa Marta La dominadora Rayita abajo Recuerden el mismo de siempre Quiero decirle Que en el YouTube Voy a venir con unos temas Ajá Que se van a titular Sé tu propio brujo Los brujos me van a matar Ay mamá Van a matarme Yo creo que hasta un atentado Me van a hacer Porque yo acusaba Porque yo hay brujos Que entienden Que si uno da una receta Aquel va a dejar de ir A la alta Así mismo Mentira Yo tengo gente que me llaman Que me dicen Mamá Tú diste un baño Y yo me lo di Conseguí trabajo Con ese baño Entonces ya ustedes Tienen que pensar Que si Que cuando la gente Recibe una dávida Ya se siente bien Y ya esta persona Puede llegar a tu altar Aunque sea Lleva tu velu Amén Amén Entonces por eso es Que hay que dar Para recibir Señores El conocimiento Para Como Esta es la entrada Esta es la entrada Esta es la hora Hora muerta Ahora todo el mundo Esta comiendo Esta es la entrada Esta es la entrada Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchos hermanos espirituales. Nuevos. De muchos lados. Mucha persona muy. Apoyándote madre. Maravillosa. Hoy miren señores para que ustedes vean. Ustedes un gane hermano que consiguen a veces dos o tres pesos. No se les lleven solos. No se les lleven solos. Vengan aquí. Que siempre hay personas que necesitan. Madre. Explícale tú con tu voz. Explícale tú que tú sabes más que yo. No. 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 hay un detalle importante cuando tú estás donde está el bienestar cuando tú estás donde está la miel lo que te llega es bondad y prosperidad y estos son los resultados rompiendo yo nosotros no atrasamos un poco tuvimos un saludo a la marina era marino la marina de los marinos los policías ellos se quedaron y nosotros tuvimos que acudir porque hay que hacer la obra de alguna manera y eso nos atrasó un poco y por eso llegamos un poco tarde pero lo más importante estamos aquí señores cuando yo llegué estaba harineando quiero hacerte una pregunta alguna historia de la virgen de algo que él abrí bien de allá claro yo tengo un brazo quiero que es la que yo tuve una sedentaria del padre ese brazo no estaba suerte ese resultado porque este brazo los de los tendones algunos neblos me funcionan algunos no pero y qué pasó con la virgen la virgen le pedí a la virgen que no quería que me moche en mi brazo y un doctor aquí en la clínica espaya de la romana un doctor el doctor cotis ok este doctor yo fui para allá que mi papá me llevo mi papá me llevo y el doctor dijo no hay que operar a la de ropa con gracias a la misericordia y yo por eso soy devota hasta el día de mi muerte de la bien delante madre cuéntale cuéntale al público también que tú sabes que todos los días se van agregando servidores y muchos no saben que tú caminas de la romana yo tenía una deuda señores una bella hipoteca en mi casa sin permiso de mi madre espiritual santa marta de marta me castigo muy duramente tenía una deuda no encontraba como pagarla y vine a la virgen ella hay una aquí hay una pequeña capilla en la misma basílica que allí donde tú haces las peticiones bien que estaba haciéndole petición a las mejores porque estaba perdiendo mi casa una muerte me acertó y me dio lo que tú le pediste a ella y yo quiero que tú sepas que ese día cuando salí de aquí a mí me llevo un cliente yo le hice un trabajo y ese cliente me pagó esa deuda 2 millones yo debía le resolví y él me resolvió y yo vine a pie aquí porque entendí que la vida madre mucha gente dice señor esto es edición especial muchas personas ahora mismo yo tuve una controversia cristiano él dice que nosotros estamos adorando seres como fue que le hizo el término está muy idolatrando imagen de imágenes esto yo le digo el dios que no tienen poder yo le digo pero todos los milagros y todas las cosas que han sucedido tú no puedes decir nosotros no idolatramos nosotros no tenemos la fe basada a un cuadro no la tenemos basada los cuadros son como si fueran la foto de nuestro padre de nuestra madre tenemos los cuadros para nosotros reflejar pero en realidad el espíritu tu fe tu devoción es que te hace el milagro porque le voy a hacer una anécdota bíblica había una mujer que tenía un sangrado cuando cristo andaba por el mundo ella tenía un sangrado de muchos años y ella dijo si yo tocaré tan sólo el polvo de sus sandalias yo sé que yo sería estar y es y todo lo que leen la biblia lo sabe y jesús sintió que de su cuerpo salió sanación y miro hacia fe le dio mujer después de hoy tú eres sana porque tu fe te hace entonces si ustedes tienen fe y entienden ustedes tienen una enfermedad ustedes tienen una deuda ustedes sienten que tienen una brujería ustedes sienten una mujer que su mario la haya abandonado usted tiene una fe usted le hace una promesa a la vida ante el alta gracia usted le hace promesa en su casa madre mía no importa en el entorno donde tú estés en el país donde esté en el pueblo donde tú te encuentres y tú le dices madre ayúdame a resolver este problema con fe con fe porque hay que hay que tener eso no lo tiene todo el mundo la fe no la tiene todo el mundo me entiende entonces con esa fe que tú lo haga la vida te va a resolver la vida te va a resolver y te va a hacer ese milagro que tú le pidas porque la vida en tiene poder fue la madre ella convirtió el agua en vino entonces si ella convirtió el agua en vino para ella cualquier cosa es nada y fue elegida entre las mujeres dios te salve maría llena eres de gracia llena es ella de gracia me entiende llena de de gracia bendita fue ella entre todas las mujeres porque bendito era el fruto de su vientre ella fue bendita para cargar a nuestro salvador jesucristo entonces si le dieron la oportunidad de ella siendo vil en cargar este fruto era porque ella no era cualquier mujer en el suelo de la tierra pero ella tuvo su don eso es así madre ya que estamos aquí el día de la vida algún punto de una vela que uno pueda prenderle algo especial a la virgen de la gracia sus pelones blanco vamos a buscar claveles blanco nos vamos a bañar con leche leche blanca claveles blanco agua de florida agua esencia de sándalo van a buscar un poco de ciró ciró eso lo venden en todos los supermercados ciró y van a ativiar agua y van a preparar este baño y van a prender un velón o una vela blanca el nombre de nuestra vida de la gracia vas a colocar una copa de agua coloca una copa de agua busca un huevo ponle a ese huevo 3 clavos dulce ahí adentro de esa agua y con un alcance por cerca de tu cama y tú vas a ver cómo todas las energías contrarias se van a recoger y luego a los tres días tú bote esa copa esa agua tú te vas a una cruz de camino y tú bota esta copa con todo y esta agua que todo lo malo se vaya de tu casa de tu alrededor de tu entorno todo lo contrario que haya en tu trabajo en tu relación en tu negocio en todas partes en cada cosa que tú desees porque la petición es de cada quien cada quien hace su petición correctamente eso es así ok entonces eso se le pone en el servicio exactamente ok entonces madre tú sabes que nosotros siempre donde quiera que tú estás te aprovechamos algún numerito pues lo que tú yo di 12 22 y 21 12 22 21 ya lo dimos entiendo 12 22 y 21 bueno ya ustedes saben algo más madre que tú quiero agregar bendiciones para todos los amo a todos gracias a todo el público del youtube quiero decirle a toda la gente de que todo que cada día me doy cuenta el amor que ustedes me tienen en verdad yo sin ustedes no soy nadie gracias por apoyarme gracias porque ustedes son el tapón que le ponen en la boca a todos los envidiosos porque los envidiosos ustedes saben que los envidios la envidia es una cosa que viene desde desde antes de cristo pero déjenme decirle algo déjenme decirle algo a los envidiosos dedíquense a prosperar dedíquense a tomar y limpien su corazón hagan el bien y no miren a quien ahora quiero decirle especialmente a un envidioso a un envidioso quiero decirte busca la paz de tu corazón porque yo veo una gran enfermedad en ti veo que tú vas a tener una gran enfermedad y te voy a decir algo busca que se te quite la lepra porque tú vives amargado porque el dolor que tú tienes tan grande tú tienes una muerte tan grande tan grande porque tu muerte es espiritual por eso estás podrido por dentro y por fuera yo soy santa marta la tierra la mamá de los bolsillos no soy el alba ni soy roche pero de todo tengo y de nada me falta gracias padre gracias bendiciones los quiero dime 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 dove en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.